El rumbo de la mañana, ahora el rumbo internacional. En España, un convenio de cooperación cultural y educativa que se firmó el 15 de noviembre de 1988. En ese acuerdo están conscientes de la comunidad de tradiciones, lengua y cultura, de los vínculos históricos que nos unen y los deseos de mantener y estrechar los lazos de amistad y cooperación. Y en el marco de ese acuerdo, establece que las dos partes fomentarán la cooperación en sus respectivos sistemas educativos, en especial entre universidades e institutos de investigación, propiciando intercambios y visitas. Entonces, eso es parte de un acuerdo que existe en República Dominicana desde 1988. Interesante eso. Bueno, pues ya tenemos ahí vía Zoom a don Andrés L. Mateo, embajador de la República Dominicana ante la UNESCO, que está con nosotros vía telefónica. Buenas tardes, don Andrés. Bienvenido al rumbo de la mañana. Muchas gracias por invitarme a su orden. Don Andrés, un honor y un privilegio tenerle. Nos gustaría saber cómo va su misión allá ante la UNESCO, qué cosas de las que se trazó al ser designado se han logrado, otras que están encaminadas. Y cómo va hasta ahora su función de dos años en esa posición tan importante. Bueno, yo pienso que lo que hemos programado es que se vinculan con los mandatos que tiene la UNESCO en el sistema mundial de organización de los países bajo bien. Y que la República Dominicana ha aprovechado en nuestra región los aspectos que pueden contribuir desde un organismo multilateral como lo es la UNESCO. Y que es un gran laboratorio de ideas, de pensamientos, de propuestas, porque aquí está como mandato dentro de lo que es la Organización del Sistema Mundial, que aquí está el tratamiento de la ciencia, de la cultura, de la innovación, de los aspectos de cuido del agua, de la visión en relación con el uso de la ciencia. Con la ciencia abierta como concepto, que es un concepto relativamente novedoso, y que en dos pandemias, pues una de las herencias de las pandemias fue el protagonismo que la ciencia tuvo en el estudio. Y en ese sentido la UNESCO participó activamente en la concurración de ese mal para la sociedad. La UNESCO es además, en relación con los sistemas educativos que hay en el mundo, prácticamente la que ha faltado todas las formulaciones para hacer de los sistemas educativos una estructura del desarrollo general de un país. Es decir, nosotros tenemos, por ejemplo, en este momento en la República Dominicana, un programa de robótica con el Ministerio de Educación, que se inició con la formación de 68 profesores en robótica. Y con detalles de modernidad, pero al mismo tiempo de simplicidad, en tanto, también acompañamos los envíos de los equipos cromóticos con impresora 3D para volver a reproducir más. Esta es una idea para tratar de difundirla dentro de lo que se llama la obra extendida, para que la obra extendida tenga no más de lo mismo, sino una práctica que induce al pensamiento lógico, al pensamiento científico, como es la robótica en el mundo de hoy. Y pronto, en unos días, se desarrollará lo que llamamos la microciencia. UNESCO donó 125 laboratorios de microciencia para hacer inicio en la escuela primaria de prácticas científicas. Es decir, no es lo mismo colocar a un niño frente a un fenómeno de la naturaleza y someterlo solo a la verificación del dato sensible. La ciencia va mucho más allá. Y por lo tanto, la ciencia abierta, que es una de las políticas fundamentales de UNESCO en el mundo, en el día de hoy, la ciencia abierta posibilita que los niños entren en contacto en la escuela primaria con los descubrimientos científicos. En ese sentido, don Andrés... A lo que se demostró claramente, la pandemia es que los países que no hacen ciencia, que no hacen investigaciones, en coyuntura como esa, se van a quedar en una situación bastante indefensa. Señor embajador. La UNESCO es una maquinaria de producir ideas y proyectos y una enorme cantidad de estrategias para el desarrollo general del mundo. Y desde aquí, lo que más hacemos es discutir y organizar actividades. ¿Tenemos alguna pendiente en la República Dominicana? Cuando usted se sienta en ese laboratorio de ideas, UNESCO, en representación de la República Dominicana, en comparación con otros países que también tienen participación en esos cónclaves interesantes que se llevan a cabo, ¿Usted no siente que su país está en desventaja frente a las ideas para poner en marcha en los respectivos sistemas educativos en comparación con otros? Como es lógico. Es decir, nosotros tenemos un lastre en el sistema educativo que hay que superar. Por ejemplo, en República Dominicana, hoy todavía es titular, don Andrés, todavía es titular en República Dominicana, nuestro país, hoy, el hecho de que los pupitres, o sea, las butacas, la reparación de las escuelas, algunas que tienen letrinas, yo me imagino que la mayoría de países que se sientan junto a nosotros allá en la UNESCO, no tienen ese tipo de dificultades al día de hoy, ¿verdad que no? No, quizás no la mayoría, pero sí muchos países han superado esa etapa. Yo espero que la República Dominicana la surte. La educación es un reto de todos, tiene mucha dificultad de su viabilización, la concreción de sus proyectos, y tiene un factor esencial en términos de lo que es la práctica política en países como la República Dominicana. La educación no cosecha rápido, la inversión en educación es una inversión que se revitúa en un país muchos años después, y por lo tanto hay que tener una concepción de Estado y de estadistas en las prácticas políticas diferentes. El proyecto que significó, digamos, la revolución educativa más significativa del siglo XIX y el XX en el mundo americano fue el proyecto de Sarmiento. Y ahora, casi 80 años después, es que se viene a evaluar cuál fue el resultado de los proyectos de transformación de los sistemas educativos que desde Argentina propagó al mundo americano la figura de Sarmiento. Y ahí están las evaluaciones. Dominicana tiene que seguir apostando a la mejoría de la educación. Y la realidad Dominicana lo impone. Porque no nos podemos contentar con el 4% y los resultados que ha tenido el sistema educativo como tal. Pero obvio, lo que hay es seguir insistiendo en la optimización del sistema. Y no en disminuir, por ejemplo, el porcentaje que invierte la nación, el 4% o el 16% del presupuesto nacional. La educación es un reto y van a coexistir durante mucho tiempo cosas como la que usted nos escribe. Muchas instituciones no van a poder satisfacer la demanda de inmediato. Pero yo confío en un sistema educativo sólido en nuestro país. Porque además nosotros no tenemos ninguna otra opción de desarrollo que no sea optimizar la nación. Embajador, un placer. Víctor Villanueva, por acá. Saludo. Saludo, saludo. Sobre todo nuestro amigo en común, Juan José Sánchez. Embajador, mire, primero felicitarle por una intervención que usted sostuvo. No sé en cuál espacio de la agenda de la UNESCO, pero donde usted hace una reflexión, embajador, que le quiero motivar a que en la dimensión que usted tiene sobre el humanismo, de verdad, embajador, haga un ensayo sobre eso. En cuanto hacia este derrotero que el individualismo nos está llevando a escala planetaria. Yo quiero incentivarlo a eso y yo creo que hay que divulgarlo. Esa intervención suya, unos cinco minutos por doquier. Y a propósito de lo que estamos hablando en relación a la educación, ¿cuál es el nivel de interacción que se está teniendo con el Ministerio de Educación de la República Dominicana para mejorar estos indicadores? ¿Estamos adoptando la currícula a las evaluaciones que hace la propia UNESCO sobre el sistema educativo? ¿Qué interacción en cooperación se está haciendo ahí, embajador? Hay muchas. Nosotros, no solo con el sistema educativo, tenemos interacción con el área de agua que maneja también UNESCO. Desde el punto de vista técnico, tenemos interacción con la educación superior. Ahora mismo hay una misión del Ministerio de Educación Superior, allá en España, donde están ustedes. Y tiene que ver con los proyectos de UNESCO en relación con la educación primaria, la educación de primera fase. Y está también lo que acabo de describir. La UNESCO tiene con el Ministerio de Educación por lo menos dos proyectos fundamentales. Es el de microciencia y el proyecto de robótica. El de robótica empezó, el de microciencia, en el mes de febrero, a principio. Van a viajar los técnicos de UNESCO a República Dominicana a instruir a los profesores en el uso de los laboratorios que están allá para que se produzca la primera interacción dentro de la tarde extendida en relación con la ciencia como un producto específico derivado del proceso de investigación e indagación de los propios niños. Es decir, desmitificar la ciencia. Es decir, la ciencia no es exclusivamente para países de gran desarrollo económico y social. Hay países que tienen política de investigación. Entonces hay que estimularlo desde la primaria, desde la educación primaria. Que el niño pueda descubrir por sí mismo los fenómenos que obedecen a una relación de causa-efecto y que producen respuesta a las indagaciones que todo niño tiene en un determinado estado. De ahí en adelante se van a generar las plataformas científicas que necesita un país como la República Dominicana. En Cuba se hace ciencia, por ejemplo. Cuba tiene el Instituto de Ingeniería Genética de hace muchos años y en medio de la pandemia pudo resolver con sus propios mecanismos científicos una respuesta para la solución a la pandemia porque las propuestas vacunales cubanas las produjeron ellos a través de una tradición de investigación en medio de todas las dificultades que todos sabemos que se vive en Cuba. Y que hay mucha crisis de todo tipo. Pero hay ciencia, se hace ciencia y eso comienza desde la escuela primaria. Es mitificar la ciencia, lo que llama ahora la UNESCO ciencia abierta, ejercer la ciencia abierta en el mundo de hoy, es un imperativo categórico para los países. Incluso países de desarrollo y de condiciones limitadas de crecimiento como la República Dominicana. Embajador, ¿qué legado le gustaría dejarle a la República Dominicana luego de su paso por la UNESCO, luego de representarnos también ante la UNESCO? ¿Cómo le gustaría que le recuerden? ¿Qué legado le gustaría dejarle al país? Bueno, yo aquí hablo mucho de este tipo de instituciones como la UNESCO, que no tiene ningún sentido si no la vinculamos con el país. Vale decir, no se puede asumir una representación diplomática de este tipo en razón de su naturaleza tan plural como es la UNESCO, sin aprovechar, quizás hasta en un sentido oportunista, los recursos que la UNESCO tiene en tecnología, en conocimientos, en propuestas de modificación de conducta, en lo que respecta al manejo del agua, a la ciencia, a los sistemas educativos. Por ejemplo, todos los sistemas educativos después de la pandemia son una cosa completamente diferente. O sea, hay que replantearse. El papel, por ejemplo, que muchos de los elementos tecnológicos que entraron a solucionar el impacto que produjo en los sistemas educativos mundiales la pandemia van a tener, porque ellos llegaron, algunos de ellos, para quedarse para siempre. Y en consecuencia, lo que alguien que sea embajador en una institución con las características de la UNESCO tiene que hacer es tratar de aprovechar al máximo los recursos que la UNESCO tiene, por ejemplo, para apoyar el desarrollo de la educación, por ejemplo, para tener... Nosotros tenemos una institución, la UNESCO, allá en República Dominicana, de categoría 2, que se llama CEICA, y que funciona en el INDRI, y tiene que ver con el agua, con la mejoría de los regalos, de los quiegos, el riego, tiene que ver con la estrategia para optimizar la oferta de agua potable, que va a ser un tesoro inapreciable en poco tiempo, porque ya lo es. Por lo tanto, el sentido de este trabajo tiene que ser aprovechar al máximo lo que se pueda hacer. Por ejemplo, nosotros vamos mañana para la República Dominicana a entregar el premio UNESCO Juan Bosch el 11 de noviembre ahora, que lo ganó un investigador. Ese premio es de los pocos premios en ciencias sociales que los organismos del Sistema Mundial es un premio que se otorga para investigadores del Caribe, y que tiene su cuarta versión ahora. ¿Quién lo ganó, embajador? Juan Bosch para la investigación en ciencias sociales. Lo ganó un granadino, el doctor Azón James, que es un investigador, un joven, granadino, y va a estar en la República Dominicana el día 11. Embajador. Le entregaremos allí con funcionarios de UNESCO que van también. Excelente. Le entregaremos el premio Juan Bosch su reconocimiento en metálico, que tiene un reconocimiento en metálico. Y también la posibilidad para que él pueda dar algún tipo de referencia a su propia investigación y la importancia que tiene la investigación. Embajador, muchísimas gracias. Todas esas cosas ayudan al país. Y es lo que un embajador en el UNESCO debe hacer. Muchísimas gracias, gran trabajo. Y hágame caso, Luis Sánchez, embajador, hágame caso. Muchas gracias, embajador Andrés L. Mateo, embajador de la República Dominicana ante la UNESCO, por estar con nosotros en este programa especial del Rumbo de la Mañana desde Madrid. Ahora, el Rumbo Internacional.